Así es, la defensa pública del día de hoy es hecha presente, no solamente en la plaza de armas y alrededor de la ciudad de Guarana, sino también a nivel nacional. Somos casi 3.000 abogados del Ministerio de Justicia, nos hemos colocado a plazas públicas, mercados, a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Guarana, por lo que la idea de poder desarrollar, por ser el tema del bullying, el tema también del pandillaje pernicioso. Ahora, esto hay que trabajarlo mucho, son etapas que se tienen que ir tanto a conocer para que el padre y el colegio sepan poner de alto. Lo primero es el tema de concienzar, luego vamos a desarrollar en cada colegio de la ciudad de Guarana, ya el tema más o menos de ver en los conceptos qué cosa es el bullying, qué es el pandillaje pernicioso, dónde está consagrado, qué normas son las que en todo caso regulan, por ejemplo, el pandillaje pernicioso, lo que es el Código Ni-Adolescente, que señala claramente que es la reunión de dos o más personas, menores de edad, entre 12 y 18 años, que se agrupan con la finalidad de cometer diversos actos contra el patrimonio y contra también la vida, el cuerpo y la salud. De tal suerte que estas personas, estos niños, comienzan ya a muy temprana edad a cometer actos ilícitos, que son reprochados no solamente por la sociedad, sino también por el Estado peruano. En estos casos, el bullying se ha visto también en instituciones, no solamente públicas, sino también privadas, doctor. Sí, es cierto, es un alto índice respecto a lo que viene a ser el tema del bullying, sino que el tema a veces no se denuncia por desconocimiento, por temor, o simplemente porque las autoridades son ajenas justamente al llamado de ellos. Entonces, con esa finalidad es que la defensa pública y el Ministerio de Justicia se han hecho presentes justamente con la finalidad de concientizar y más adelante ya desarrollar este tema de forma cabal y mucho más prolija en cada uno de los centros de educación. Pero los padres cumplen un rol importante en todos estos dos problemas sociales. Por supuesto, porque la educación no solamente se debe impartir en los centros educativos, sino también debe partir por casa. Los valores y las virtudes se siembran en casa y se desarrollan, se educan, se moldan justamente en el colegio. Ahora, ¿ese desarrollo, esta mega campaña es a nivel nacional, donde todo el personal del Ministerio de Justicia está saliendo a la gente? Sí, el día de hoy nosotros hemos invocado no solamente al Ministerio Público, sino también a diversas instituciones con la finalidad que nos puedan acompañar. De tal suerte que seamos una institución sólida, solamente una sola voz con la finalidad de poder, en todo caso, concientizar a la gente, darle a conocer que hay instituciones que protejan y velan por los derechos de los adolescentes. En este caso, no queremos pandillaje pernicioso, pero tampoco queremos bullying en los centros educativos. Y el bullying se desarrolla de diversas formas, no solamente en agresión física, sino también en la agresión psicológica, que es la que no se puede apreciar y donde un médico, en todo caso, psicólogo en este caso, tendrá que hacer un peritaje respectivo. Los padres que tengan quizás en uno de sus integrantes esos problemas, esos ataques, ¿cómo podrían contar con el servicio de la Defensoría Pública? La Defensa Pública es una institución gratuita. Cualquier persona que tenga algún tipo de problema legal puede recurrir a la Defensa Pública. Más aún, cuando hay menores que han sido agredidos en este caso, o que vienen siendo agredidos, pueden recurrir a la Defensa Pública con la finalidad de que un pool de abogados, cerca de 10 abogados, podamos, en todo caso, asesorarnos de forma gratuita, concurrir, inclusive, al centro del colegio, para instar a las autoridades y, de ser el caso, hacer el seguimiento ante la Fiscalía, ante la Policía Nacional de Perú, a fin de que se puedan, en todo caso, no seguir vulnerando sus derechos. Importante hoy día la participación de la Fiscalía a través de la Demuna. Sí, bueno, nos han ayudado como siempre, ¿no? Ustedes han visto que hemos estado en el frontis, el señor Alcaldesa se ha acercado, nos ha acompañado, y también, en todo caso, el Centro de las Mujeres y también la Demuna en esta oportunidad. Correcto, gracias. Muchas gracias.